No sé cómo fue que de repente el fútbol era mi día todos los días en las tardes y descubrí que mi máximo y mejor momento de toda mi vida es cuando estoy jugando fútbol. Yo a lo que me dedico, bueno por una parte tengo una empresa de arte que se llama Etos y por otra parte tengo un proyecto de fútbol llamado Futsi en Género que intenta desarrollar el fútbol en México. La Huiracuri llega al fútbol desde los tres años de edad, aquí en mi jardín. Me ponía yo a jugar con la pelota solita, entonces solita yo aprendía, me salía al jardín y decía como que a ver voy a hacer 10 dominados. Soy una niña muy pasional, soy una niña que me gusta poder hacer todo lo que me gusta. A la hora que estoy pintando es una sensación diferente porque es más un momento, pues más como un estado zen, por llamarle así. En el que estoy conmigo, escuchando música, meditando. Es una forma en la que curo el ruido de mi cabeza, por llamarle así. Y que curiosamente me pasa lo mismo en la cancha. En la cancha es más dinámico, pero también es un momento en el que puedo estar en el momento. Y si me preguntaras qué recomendaría yo de repente hacer en el día a día, es eso, buscar tiempo con uno mismo. Me di cuenta que el fútbol podía convertirse en algo más allá de mi pasión, algo más grande y más fuerte, cuando vi que había muchas niñas que platicaban historias muy similares a la mía, de falta de apoyo por parte de su familia o de la sociedad, por falta de recursos, por falta de plataformas. Y me sentí con el gusto y la responsabilidad de hacer que esas historias de frustración se conviertan en casos de éxito. Cuando lancé el escrito en el blog de Ellas también saben, que es como empieza Food Sin Género, justamente, vi que había muchísima respuesta de la gente que lo leyó, yo para nada lo esperaba. Food Sin Género empezó, digamos que sin querer, porque yo escribí ese texto y de repente en redes sociales empezó a haber una respuesta inmensa y masiva. Lo que menos me gusta de mis días es enfrentarme a, de repente, al tema donde se complica, encontrar capital para que puedas desarrollar tus proyectos, encontrar que la gente confíe en ti, confíe en tus proyectos. Justamente escogí arte y fútbol femenil. Mentalmente la cultura no nos ha enseñado a, pues, tanto a posicionarlos como a ver el valor que tienen y pues estar en ese struggle, en esa lucha diaria, a veces cansa. O sea, se me hace, de hecho, un poco fuerte estar a la altura a la que estamos del mundo y del siglo y que las mujeres sigan teniendo que pelear por un espacio de equidad. De hecho, yo soy profeminista, pero nunca en el sentido de quiero todo igual que los hombres porque las mujeres valen más. No va por ahí. Yo, y de hecho, Food Sin Género también tiene eso muy claro. Es equidad de oportunidades. Muy fuerte y muy triste que estando donde estamos, todavía tengamos que pelear porque esos espacios se nos brinden, cuando debería ser algo que ya debería estar implícito en el vivir. Pero, por otra parte, está muy bien porque como no lo hay, tiene que existir quien lo pelee. Y ahí es en donde a mí me gusta entrar. Entonces, diario me levanto pensando que hay una niña que, como yo, está luchando para poderse dedicar a sus sueños y no hay los recursos ni el camino que le abran las puertas para llegar a sus sueños. En que yo quiero ser esa persona que le dé las herramientas para llegar a donde quiere llegar. Así yo veo todo lo que hago. Quiero llegar ahí, estoy viendo cómo llegar, cómo llegar. Si logro llegar, aparece algo más. O hago yo que aparezca algo más. Para nunca dejarme sentir motivada. Para nunca dejar de lado algo que pude haber hecho sin que haga. Los días que tengo partido, cuando llego a dormir después de un día que jugué, me pongo a repasar todo el partido en mi cabeza. Lo veo una y otra vez como una película que está corriendo, corriendo, corriendo. Y me duermo pensando que quiero que la Burakuri cumpla todo lo que su corazón le dicta. Yo creo que el mensaje que la Burakuri comunica todos los días es un mensaje que tiene que ver con fortaleza, con dedicación, con trabajo, con alegría. Es que la Burakuri es una guerrera y que la Burakuri no descansa. Y que por eso la Burakuri va a ayudar a cambiar el mundo.